Humberto Claros fue detenido por los 24 días de bloqueo que causaron grave daño económico al país. El dirigente campesino Humberto Claros fue aprendido en Quillacolio tras un operativo policial a mediodía y fue trasladado hasta la sede de gobierno y arribó al departamento de La Paz al promediar las 17 con 20 minutos de la tarde de este miércoles 13 de noviembre. A bordo de una vagoneta negra y custodiado por otros cuatro vehículos oficiales llegó hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Centro Paseño y fue llevado hasta celdas policiales. Claros fue aprendido por los 24 días de bloqueo que causaron un grave daño económico al Estado irreparable por lo cual estaría investigado por los delitos de financiamiento al terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa y secuestro. Esto por los hechos registrados durante las manifestaciones que duraron más de 20 días.